Muchos de nosotros esperamos todos los jueves a que Epic nos regale juegos muy buenos o a veces muy malos también Pero hay fechas especiales donde Epic te regala juegos constantemente como pasó en la navidad del 2022 Pero muchos de ustedes se han preguntado ¿Cuántos juegos Epic ha regalado ya desde que empezó a regalar el primer juego? ¿Y cuáles son todos estos juegos que Epic ha regalado desde entonces? No te preocupes que en este video tienes la respuesta Vamos a echar un vistazo a la lista de todos los juegos que Epic ha regalado desde que empezó con esta dinámica Vamos a dar las fechas, los juegos sobresalientes y lo que es mejor voy a dejar el link en la descripción Para que tú mismo vayas a echarle un vistazo y busques algún juego en particular que te interesa Como por ejemplo el GTA V Así que antes de empezar te invito a que me dejes un buen like Suscríbete a este contenido si te llegó a gustar Y comparte este video para que así llegue a más gente No te olvides de usar el código GATOMASTER en la tienda de Epic Al reclamar algún juego gratis o al comprar algún juego dentro de la tienda de Epic Me ayudaría bastante Ahora sí, empecemos Chicos, la lista que les voy a enseñar no es mía Es el trabajo de un usuario que ahora mismo les voy a enseñar quién es Y todos los créditos deberían ir para ese usuario que se ha encargado de hacer una lista todos los jueves Y en las fechas importantes todos los días de los juegos gratis que Epic ha regalado Y este es el usuario IPAX11 Así que muchas gracias a ti amigo por compartirnos esta lista Para los que queramos ver todos los juegos que Epic ha regalado Antes de ver la lista déjenme preguntarles ¿Ustedes desde qué año han empezado a reclamar juegos de Epic? Escríbanme en los comentarios, voy a estar atento para leerlos Les comento rápido mi pequeña historia Yo empecé reclamando los juegos prácticamente desde el día 2020 Cuando empezó la pandemia Porque como todos ya sabíamos Nadie podía salir de casa Un montón de gente empezó a ver bastante contenido en YouTube Y yo decidí hacer videos para esta plataforma de YouTube Así que empecé a darme cuenta de los juegos gratis en el año 2020 Ahora si chicos esta es la lista de los juegos Ya saben que el link está en la descripción Y con esta lista vamos a desvelar cuantos juegos hasta ahora El 1 de diciembre del 2023 Epic va regalando Y veremos sus fechas de inicio incluso de finalizado Y chicos si es que muchos no lo saben Epic empezó regalando con Subnautica Empezó el 12 de diciembre del 2018 Y aproximadamente dos semanas y unos días más El 28 de diciembre del 2018 Regalaron Super Meat Boy Y los posteriores juegos empezaron a regalarlos cada dos semanas y unos días también El tercer juego fue What Remains of Edith Finch Y cabe descartar que los tres primeros juegos que regalaron fueron muy buenos Y el usuario le ha puesto estrellitas Que las estrellitas significa que valen de 50 dólares o más Y también dentro de dos semanas Epic regaló Slime Rancher El quinto juego super reconocido Que en ese momento le estaba rompiendo Aproximadamente un mes después Epic no estaba regalando nada Y para el 21 de marzo Epic salió regalando Oxenfree Y hacía aproximadamente dos semanas Epic estaba regalando The Witness Transistor Y de aquí se saltó al 2 de mayo del 2019 Regalando World of Goo Chicos y tuvieron que pasar dos juegos más Para que Epic empiece a regalar los juegos de manera semanal Como nosotros lo conocemos hoy en día Porque después de Rhyme que salió el 23 de mayo Estuvieron regalando el 30 City of Brass Y luego se pasaron al 6 del siguiente mes Kingdom New Lands El 13 de junio Regalaron Enter the Gungeon Una joya que para mi debería ser GG Después estuvieron regalando Rebel Galaxy Ladies of June El Overcooked 1 El juego Limbo Que en ese entonces todo el mundo hablaba de este juego indie muy bueno Y después a la siguiente semana This War of Mine fue el elegido por Epic Y luego Moonlighter Alan Wake Este juego también excelente For Honor También lo regalaron el 2 de agosto A la siguiente semana regaló Mutant Year Zero Road to Eden Pocos saben que Epic ya había regalado Fez en su momento Ojalá pude haber reclamado este Fez Después Epic regaló Insight Otra joya indie Y para el 29 de agosto del 2019 Epic estuvo regalando Celeste Chicos Yo no sabía la verdad que A mi me tomó por sorpresa Que Epic ya había regalado Celeste Escríbeme en los comentarios Si tú reclamaste Celeste porque yo no lo tengo Y después Epic regaló Absur Y chicos para el 19 de septiembre Epic nos sorprende regalándonos todos los juegos de Batman Para ese mismo día Les voy a ser sinceros chicos Desde aquí yo ya estaba usando la Epic Games Store Y yo como no sabía que Epic estaba regalando juegos Ni me enteraba que los juegos que podías reclamar se quedaban en la biblioteca para siempre Yo solamente me animé a reclamar los tres principales Batman Y los Legos no los reclamé chicos Aquí está la evidencia Solamente tengo los tres Batman Porque después los Legos de Batman ya no los volvió a regalar Hasta entonces Después el 26 de ese mismo mes Epic nos estaba regalando Metro 2033 Redux Para ese mismo día también nos regaló Everything Y en las siguientes semanas Epic regaló Minute y Surviving Mars Seguido de Alan Weck's American Nightmare Observer Layers of Fear Cube Soma Custom Quest 1 Recuerden que hace poco en la navidad de 2023 Epic estaba regalando de nuevo Custom Quest 2 Pero ya vamos a ver que día regalaron Custom Quest 2 Después los juegos más destacados que yo veo fue Nuclear Throne Rayman Legends Y por aquí yo ya estaba reclamando los juegos El Celeste que lo volvió a regalar chicos El 24 de diciembre del 2019 Un buen juego de navidad Y para el 25 estaban regalando Totally Accure Battle Simulator Y Shadow Tactics Blaze of Shagun También lo regalaron en las fechas de navidad del 2019 Para el 30 estaban regalando Hello Naples Buen juego para finalizar este año del 2019 Y para el 31 ya para que se coronen El Joka Laylee and the Impossible Lair Nos vamos a los juegos del 2020 chicos Entre los más destacados están los Darksiders El Sundar Eldritch Edition Pero creo que este juego ya está gratis hasta en Steam Horas también En febrero del 2020 regalaron el Assassin's Creed Syndicate Este juego yo todavía no lo había reclamado Un gran F por mí Y para marzo del 2019 Epic regaló Watch Dogs Para ese mismo mes también estuvo regalando World of War Z El Sherlock Holmes también fue muy bueno El Jazz Chaos 4 también lo regalaron El Amnesia de Dark Descent Y chicos para el 14 de mayo del 2020 Lo que muchos de ustedes desean Con tanta precariedad Es el GTA V chicos Lo regalaron Y estuvo por una semana para que lo reclamen Y yo para ese entonces ya estaba haciendo videos en YouTube Y les avisé que reclamen este juego Porque iba a estar gratis Y hasta el día de hoy chicos Ya pasaron dos años Y GTA V todavía no lo vuelven a regalar La siguiente semana Regalaron también una joya Que fue el Sid Meier Civilization VI Seguido de Borderlands The Handsome Collection Volvieron a regalar el Overcooked Para los que no alcanzaron a reclamar la primera vez Y después chicos regalaron El Ark Survival Vault El juego de supervivencia que todo el mundo conoce Después los demás juegos fueron muy buenos Remnant from the Ashes Enter the Gungeon Que también lo volvieron a regalar El Hitman Game of the Year Edition También lo regalaron Y después todos los demás juegos que vemos aquí Y chicos para el 22 de octubre del 2020 Epic regaló el Custom Quest 2 Incluso regaló el Cave Story Plus Seguimos viendo los juegos Volvieron a regalar el Metro 2033 Redux El Inside El Darkest Dungeon Que es una joya muy buena Que también regalaron Y para el 2021 Ya estaban aproximadamente En sus 200 juegos El Among Us Lo regalaron en el 2021 El Sonic Mania También muy bueno Ustedes lo pueden ver con tranquilidad Pero chicos Uno de los juegos que más me sorprendió Que Epic regale Fue el Aplectel Innocent Muchos de estos juegos También fueron muy buenos Como por ejemplo El Nioh de Complete Edition Que yo recuerdo que lo Instale y me lo puse a jugar Y aquí empezó la que muchos piensan Que fue la mejor Navidad De todos los años de Epic Games Empezaron regalando Shenmue 3 Neon Abyss Rayman from the Ashes De nuevo El Prey El Control También lo volvieron a regalar Y finalizando con La trilogía De Lost Tomb Raider Después del año pasado Estos fueron todos los juegos Que Epic ha regalado Y muchos de ustedes Ya me imagino que saben Ya estamos más De los 350 juegos Y aquí está chicos La última Navidad De Epic Games Que muchos de ustedes Ya conocen Y llegamos al final chicos 371 juegos Incluyendo estos dos juegos Que vienen el 5 de Enero ¿Qué opinan de esta lista chicos? ¿Se sorprendieron de los juegos Que Epic regaló Hace unos años En sus momentos? ¿Están de acuerdo Que Epic nos siga regalando Más juegos En los próximos años? ¿O creen que ya deberían Parar y volver a regalar Todos los juegos Repetidos Como por ejemplo El GTA V? Escríbelo aquí abajo En los comentarios Esto ha sido todo Por mi parte Y yo me voy Para vernos En un siguiente video Chao chao chicos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!